Terminó el proceso electoral Y hoy más que nunca, tu economía está en juego ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Ha bajado mucho la venta dentro del mercado Soy Alberto Aguilar, don dinero, y sé que para ti cada peso cuenta Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas, nada se me escapa Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios Hashtag tu economía en juego, te da respuestas claras y entendibles ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? Las decisiones de compra, de inversión, personales, deben de ser cuidadosamente preparadas La sumatoria de todo lo que hacemos los mexicanos es la economía de un país Hashtag tu economía en juego, comienza ahora